Lo que es importante es que hayan elegido la provincia de La Pampa, la ciudad de General Pico, porque también es una manera para nosotros ser sede de este tipo de encuentros, visibilizar lo que estamos haciendo en nuestra provincia, lo que está haciendo el sector productivo, que es fundamental, el trabajo del sector privado y que siempre está acompañado por el sector público, y todo lo que se viene trabajando a través de la COPROSA, que es la Comisión Provincial de Sanidad Animal, que está integrada por todos los actores que están involucrados en la cadena agropecuaria, entonces es importante que mostremos lo que se viene haciendo en nuestra provincia, y también por supuesto es un lugar de encuentro de todos los entes y fundaciones de sanidad animal del país, donde se van a debatir temas importantes y trascendentales que tienen que ver con el estatus sanitario que tenemos como país en general. Hay cuatro temas, diríamos, claves que han sido analizados, incluso nosotros en las jornadas ganaderas que organizamos cómo lo hemos tratado, es el tema del plan ganadero, el tema de brucellosis, enfermedades venerias, cómo se viene trabajando y cuáles han sido los resultados en este día, y las cosas que sabemos que está radicada con vacunación. Bueno, antes que nada quería también, más allá de agradecer que vengan a esta provincia, agradecer que nos inviten al gobierno provincial, ellos mantuvieron Carvama, tuvo una reunión con el gobernador, y nos invitaron a ser parte de este encuentro, así que también para nosotros es un honor poder acompañarlos. Con respecto a lo que vos me decías, la provincia de La Pampa tiene una historia, una trayectoria, con todos esos programas, antes de que sea obligatorio a nivel nacional el sangrado de brucellosis, ya nosotros teníamos como provincia aprobada por Coprosa, el programa superador de brucellosis, y también tenemos la única provincia, somos la única provincia que llevamos adelante el programa de control y erradicación de enfermedades veneras en rodeos bovinos. Eso también ha sido importante, es importante remarcar que fue con total, en conjunto con todas las instituciones y con los organismos científicos técnicos aprobado en Coprosa, y tuvimos algo muy importante que fue el aval de Senasa. El aval de Senasa nos permitió que ellos sacaran una resolución donde limitan los movimientos, y ahí es donde pudimos empezar a aplicarlo correctamente, porque al limitar los movimientos, sí o sí era obligación de realizar los raspajes de los tomos. Y con la aftosa, bueno, se viene realizando después que apareció la vacuna oleosa, como vinieron relatando los disertantes, se conformaron las fundaciones de sanidad animal, ahí se pudo llevar adelante todo el programa en todo el país, como dijo el doctor Acervi, vicepresidente de Senasa, nuestro país es libre de fiebre aftosa, hace más de 15 años que no se registran ningún foco, todo el control y la vigilancia epidemiológica que lleva dicho organismo, no ha detectado circulación viral, así que eso es más que alentador para todo el país y para todos también, para todas las provincias que estamos al norte de la barrera del río Colorado, también es muy importante que tengamos ese estatus. Tocó un tema importante, que es el tema de la barrera del río Colorado, se viene trabajando en este tema, y qué importancia tiene, diríamos, en cuanto creo que uno de los disertantes, Carlos Garesi, hablaba, entre no vacunación y vacunación, ¿es preferible vacunar? La vacunación es un método muy importante, opinamos lo mismo que Carlos Garesi, lo importante acá es remarcar lo que dijo el doctor Acervi, nuestro país es libre de aftosa, nosotros estamos vendiendo con vacunación a los mercados más exigentes del mundo, entonces es importante no perder tampoco ese estatus, y la vacuna no es algo que influye económicamente tampoco en un rodeo ganadero. Yo creo que si no afecta al animal en sí, si está bien aplicada, yo creo que hay que continuar, es una herramienta fundamental, yo creo que no se piensa en este momento en dejar de vacunar, y te vuelvo a repetir, comercialmente no nos está impidiendo en ofrecer nuestras carnes al mundo, son requeridas, y ya te digo, va a los mercados más exigentes, de hecho, China está llevando el animal entero, con hueso, así que una vez más se demuestra que lo que tiene que ver con, si tuviéramos, si hablara aftosa en Argentina, de ninguna manera China u otro país no estaría comprando, y sin embargo le estamos vendiendo al mundo carne de excelente calidad, y en algunos lugares con hueso y en otros sin hueso, y bueno, es seguir fortaleciendo esto. Pero además del tema aftosa, también en las exposiciones que está haciendo Senasa, se van a tratar algunos temas que tienen que ver con la vacunación, flexibilizando algunas vacunaciones, que eso tiene que ver también en el devenir de la práctica de cosas que se fueron analizando, que eso también seguramente va a caer muy bien en todo el sector, en todas las fundaciones, en todo el sector productivo, se van de acuerdo al resultado que fueron obteniendo, o están viendo que es factible hacer algún tipo de flexibilización, que en este momento lo están exponiendo, así que bueno, es interesante todos estos encuentros porque se actualiza la información. Bien, finalmente se ha concientizado el productor después de tantos años de que tiene no solamente que vacunar para mantener sano su rodeo, sino que además tiene una ventaja de rentabilidad muy importante. Sí, mira, hay un claro ejemplo que es, bueno, más allá de toda la aftosa que lleva muchos años, en el caso de la brucelosis, lo comentaban hoy en las exposiciones, cuando se abrió la exportación a China, que nos compra la vaca vieja, la vaca categoría D y E, tiene ese plus que esté con la sanidad adecuada. Entonces ahí es donde no se dudó al momento de hacer los sangrados correspondientes, ya sea total o parcial, como te exige Senasa, pero ahí tenés un caso donde los criadores no dudaron al momento de tener saneado su rodeo porque te da un plus a la hora de vender el producto cuando va a exportación. Entonces ahí lo vieron como una, y bienvenido, que lo vieron como una ganancia. En realidad el productor siempre está dispuesto, eso es lo que vemos. Este es un trabajo que se hace entre todos, entre las fundaciones, los productores fundamentalmente y el acompañamiento del Estado, pero el productor, el gran esfuerzo lo hace el productor agropecuario, que es el dueño, el titular del rodeo y es el que tiene que invertir cuando tiene que hacer su sanidad en sus rodeos. Bien, Fernanda, te saco de esta jornada, se vienen las exposiciones en la provincia de La Pampa, se viene el circuito Angus, ¿qué expectativas hay sobre todo con lo que es la venta de reproductores? Mira, todos estos últimos años han sido muy buenos, esperemos que en estos diferentes encuentros se vuelva a repetir, también se dan muchos remates privados, cada vez hay más remates privados, las cabañas están optando muchas por los remates privados, otras por remates privados, pero con otro tipo de publicidad en sus predios. Yo pienso que la ganadería, y más ahora que empiezan a mejorar las condiciones ambientales, que eso es lo que estamos esperando, yo creo que ya vino subiendo el precio de la hacienda, yo creo que va a haber buenos valores y calidad. Cuando mencionaste la raza Angus, en octubre la rural de Santa Rosa se va a hacer la nacional de Angus, va a ser una oportunidad también para Santa Rosa y para la Asociación Agrícola Ganadería de la Pampa, tener nuevamente el predio con muchos animales, que hace tiempo que no se veía, y que hayan elegido nuestra provincia para llevarla adelante, también es muy importante para nuestra provincia, para la raza, para todos los cabañeros que crían Angus en la provincia, que son muchos. ¿En un contexto complejo se va a hacer algún anuncio con respecto a alguna, a través del Banco de la Pampa, alguna tasa subsidiada para compra de reproductores? Mirá, el Banco de la Pampa siempre tiene las promociones que ellos van a lanzar, que no me puedo adelantar porque tampoco las desconozco, son propias del Banco de la Pampa. Nosotros tenemos vigente todo lo que tiene que ver con plan ganadero durante todo el año, que es para compra de reproductores, retención de vientres, compra de vientres para recría. Lo que sí va a haber promociones para todas las exposiciones rurales es lo que tiene que ver con el compra de pampeano. Todas las empresas que tienen productos registrados y que participen de las exposiciones van a tener una bonificación especial. Y también se está trabajando en una promoción para una expo dinámica que se va a hacer en la Facultad de Agronomía previo a la Rural de Santa Rosa. También estamos pensando en hacer alguna oferta con el Banco de la Pampa a la línea que tienen de complementación comercial, pero bueno, estamos en realidad reviendo los números y ver qué puede ser lo más beneficioso. ¡Gracias! ¡Gracias!